La ley del retiro Y en el olvido olvidé Quien yo había sido y dejé Callar mis sentidos después Después del silencio impuesto por ley La ley del retiro Secreto castigo La ley del retiro Secreto castigo La ley del retiro Que obliga a los medios La ley del retiro Y sus grandes motivos La ley del retiro Hay secretos prohibidos La ley del retiro La ley del retiro